Esta embarcación es una de las cinco que han sido autorizadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca para salir a afainar en la temporada de captura del pulpo. Se trata del Isamar II, que esta mañana estaba en el poblado de Santipetri preparando las nasas, pero no tiene muchas esperanzas de poder hacer muchas capturas, porque según dicen, hay poca cantidad. No se ha capturado pulpo ninguno. Vamos ahora a probar a ver cómo está la cosa, a ver los caladeros cómo están. Bueno, por lo visto, el pulpo aquí pintó a lo primero, pero el pulpo se ha retirado. No sé por qué causa, pero se ha retirado el pulpo aquí, porque nosotros metimos mano al pulpo y se cogieron 50, 60, 70 kilos, pero arribó de golpe y porrazo y se perdió el pulpo. Lo decepcionante del caso es que, después de haber tenido que esperar más de una década para que les autoricen a la pesca del pulpo, ahora que pueden hacerlo, casi no hay. No obstante, tal y como asegura José Gallardo, patrón del Isamar II, hay muchas familias que dependen de esto y hay que salir a buscar lo que haya. Aquí comemos, hay 5 o 6 barcos, 7 o 8 barcos, ¿no? Habemos ahora 5 que tenemos licencia, o sea, que nos han dado permiso para ir, pero que habemos más barcos, ¿no? Que no tienen permiso todavía. Y entonces queremos, a ver si podemos pescar todos, porque todos tenemos el mismo derecho. El Ministerio de Agricultura y Pesca reconoce con la publicación en el Boletín Oficial del Estado que efectivamente hay embarcaciones que pertenecen al Censo de Artes Menores en el Golfo de Cádiz, que cuentan con licencia para la pesca de pulpo con asas o alcatruces y con su puerto operativo en el poblado de Santipetri, que tiene muy reducido el espacio para su actividad pesquera por la localización al norte de este puerto de una zona de ejercicios de tiro en la que está prohibida la pesca. La existencia de esta zona les ha venido obligando a dar un gran rodeo para acceder por el norte a zonas del caladero autorizadas por la pesca, pues alcanza a su punto más alejado la distancia de alrededor de 9 millas desde la línea de costa. Por esta razón, la orden con fecha de 31 de julio amplía por el sur la zona de pesca en la que pueden faenar estas embarcaciones bajo determinadas circunstancias. En total, cinco barcos son los que hoy figuran en esta autorización, pero esperan que en un futuro no muy lejano puedan ser más.